Hay dos variedades de dengue, dengue clásico y dengue hemorrágico. Lo que más estamos viendo ahorita es el dengue hemorrágico, el dengue cíclico. El dengue se presentó hace 5 o 6 años como una epidemia importante. Entonces nosotros ahora regresa, pero regresa ya más agresivo, dengue hemorrágico. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del dengue hemorrágico? Es dolor de cabeza, fiebre, con dolor retroocular importante. Esto es lo que caracteriza el dengue. Presencia de zarpullido o ronchas en la mayor parte de la piel. Y a esto le agregamos cuenta plaquetaria disminuida. La cuenta plaquetaria está presente en dengue hemorrágico y nos genera hemorragias a diferentes niveles en nuestro organismo. ¿Qué tipo de sangrados o dónde los podemos observar? Los sangrados que nosotros presenciamos en dengue puede ser a través de encías, puede ser a través de nariz, en mujeres puede ser vía vaginal o también vía piel. Igual en ambos sexos va a ser localizado en algunas partes de la piel con áreas equimóticas, áreas de lesiones o puntos finos que son sangrados de los vasos sanguíneos de la piel. En algunas otras gentes se presenta sangrados de tubo digestivo en pacientes con antecedentes de úlcera gástrica o gastritis erosiva. Es decir, esto potencializa el efecto de alguna enfermedad subyacente en algún paciente que le dé dengue hemorrágico, agravando con esto la situación del cuadro. ¡Gracias! ¡Gracias!